Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos las noticias del mes de noviembre, el se avecina cambios del mes de noviembre Pero también nos están dando un poco más de información sobre el evento de Shark Ya nos están confirmando que nos van a dar el número 17, el dragón Leviathan como su carta UR Y también la carta de tiburón autoadhesivo Vamos a verla rápidamente, el Leviathan está dos monstruos de nivel 3 Y una vez por turno puedes desacoplar un monstruo X y Z, bueno material perdón Y esta carta gana 500 puntos de ataque Si la carta no tiene ningún material X y Z, no puede atacar directamente al oponente Vale, decente, tiene buen ataque ya con los 2.500 Y la otra carta Shark Stickers, monstruo de nivel 3 Y cuando un monstruo, pez, serpiente marina o aqua es como cada modo normal o especial A tu lado del campo puedes convocar de manera especial esta carta desde tu mano Esta carta no puede ser usado como material de sincronía Vale, básicamente te ayuda muchísimo a ser tu dragón Leviathan Ya que es nivel 3 también Vale, buenas cartitas, ahora sí nos vamos a lo que se viene el mes de noviembre Lo primero son duelos Tag Como había dicho en unas filtraciones pasadas Mencioné que los siguientes duelos Tag tendrían que llegar después de Shark Debido a que estaban mencionando a Shark con habilidades nuevas para los duelos Tag Entonces seguramente harían que venir sí o sí después del evento de Shark Y 18 aquí está justo después de él Y esta vez nos van a estar dando el dragón Kachikochi Y la SR Emperador Mayu Garcet La primera carta Kachikochi Dragón Necesita dos monstruos de nivel 4 Es un rango 4 Una vez por turno Cuando esta carta destruye un monstruo de tu oponente en batalla y lo envía al cementerio Puedes desacoplar un material XYZ de esta carta Pueda hacer un segundo ataque seguido Vale, está bien Y lo bueno es que es de evento Entonces lo podemos hacer prismático Lo podemos tratar de conseguir prismático Muy probablemente esta carta salga en el cambio de cartas EX para crearlo Prismático con joyas Así que está muy bien para autoduelos Especialmente porque ahorita lo único que casi siempre saca la computadora Es el que nos regalaron de 2000 de ataque Bueno, menos que tengas utopía, claro Entonces creo que este va a venir muy bien Ya que va a ser prismático Te da unos cuantos puntos extra Además tiene 2100 O sea, si se aumenta ataque Y además puede hacer dos ataques Así que quitarte dos monstruos no va a ser la gran cosa Porque ahora sí va a poder destruir dos monstruos Como lo habrán hecho tus otros dos monstruos Y la otra carta es el Emperador Mayugarset Dice No puede ser convocado en modo normal ni colocado Debe ser convocado en modo especial desde la mano Sacrificando tres monstruos El ataque de esta carta se convierte en el ataque combinado original de los monstruos sacrificados Tu oponente no puede activar cartas o efectos durante la Battle Phase Ok Ya habíamos visto otros Mayugarset Todos adquieren el ataque de los monstruos que sacrificas Dependiendo si te piden uno, dos, lo que sea Pero este además tiene el efecto de que tu oponente no puede activar nada Entonces se puede hacer una bestia enorme esta cosa Si tu oponente quiere activar algo tendría que hacerlo antes de que empiece tu Battle Phase Luego tenemos Expedición de Duelos Avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas Como la nueva carta SR Mira, el Porta Estrellas Y las Gemas, también disponible, plantas secretas Encuéntralas para obtener recompensas Con las filtraciones ya sabíamos que esta carta se venía Mira, es esta carta, necesita tres monstruos de nivel 1 Creo que va a ser la primera carta que sea de nivel 1 Bueno, que necesite de nivel 1, va a ser rango 1 Si esta carta boca arriba fuera a ser destruida Puedes desacoplar un material XYZ de esta carta en su lugar Monstruos de nivel 4 o menor que controles No pueden ser destruidos por efectos de cartas Ok, no es la gran cosa Como ya hemos visto en filtraciones Yo me imaginaba que nos iban a regalar esta carta Lo que sí es que, según recuerdo El Gem Knight Perla estaba antes que él Entonces en teoría tiene que salir antes De todas maneras mi teoría es que van a salir más o menos Por las mismas fechas Así que esperen que alrededor de este evento de expedición de duelos Lo más probable es que se actualice el inventario del cambio a cartas Y que metan al Perla No sé lo que iba a hacer antes Pero bueno, habrá que esperar a ver Luego tenemos Anunciamos la siguiente Copa KC A partir del día 11 de noviembre hasta el día 22 Es la primera fase Y la segunda fase empieza desde el día 20 hasta el día 22 Ya saben que es un fin de semana para eso Y de 10 a 11 días para toda la casa en total Simplemente para los que quieran un poco de gemas Para los que se diviertan con este tipo de eventos Luego tenemos el Bingo De misiones de guía de turística Completa el Bingo Para obtener SR Bomba Atributo Esa carta creo que es exclusiva del anime Porque no la encontré de otra manera Es una carta de equipo Dice Declara un atributo Cuando el monstruo equipado es destruido en batalla Por un monstruo de ese atributo Inflige 1000 puntos de daño a tu oponente Esto seguramente va a ser cortado a 500 puntos de daño Y bueno, ya hemos visto que han partido los daños de muchas cartas Seguramente todas las cartas que veamos ahora que lleguen Van a sufrir lo mismo Así que no es algo de que extrañarse Luego, mediados de noviembre Circuito de misión en curso Completo de misiones para correr por el circuito Y la nueva carta SR Lagarto Ventisca Lizard, Lizard Es un monstruo de nivel 3 Y dice Cuando esta carta es destruido en batalla Inflige 800 de daño a los puntos de vida de tu oponente Seguramente van a ser 400 de daño Una vez por turno Puedes sacrificar esta carta boca arriba Con boca de modo especial Un monstruo de nivel 8 o mayor Que sea de oscuridad cantante Desde tu deck No puedes convocar monstruos de modo especial Por el resto del turno Excepto monstruos sincro de oscuridad No recuerdo cuantos cantantes tenemos De nivel 8 o mayor Según yo creo que nada más tenemos uno Que es el de la cazadragonas Creo que es Nos lo dan en tickets del pvp Entonces tal vez sea el único objetivo Igual haya otros por ahí Y creo que si es de oscuridad esa Entonces por lo menos ya tenemos uno seguro Lo único malo es que no nos vamos a poder convocar Monstruos de nivel mínimo Nueve y diez que sean de oscuridad Pero bueno eso dependerá también de que otros monstruos tengamos en el campo en ese momento Pero siento que el efecto está muy bueno para sacar un monstruo rápidamente O sea aunque sea cantante de oscuridad Ya con que sea nivel 8 supondría yo que tiene un buen ataque y defensa Así que te puede servir este efecto Buena carta lavada por ese sentido Luego seguimos Finales de noviembre Duelo de asalto Desastre y dimensional Buster Gauntlet Lucha en equipo con tus amigos Y desafía al monstruo cúbico Para conseguir la nueva carta UR Origen de Gaia el caballero feroz Y la nueva carta SR Palquiria del mago Uy al fin van a dar esta carta Y la frase es Aigami te derrotaré Para los que no tengan a Yugimoto pequeño Al fin ya va a ser otra vez desbloqueable Para los que preguntaban cuando iba a salir Lo más probable es que lo retrasaron Por el hecho de que es el mismo evento Que el desbloqueo de Aigami Entonces por eso mismo es que no lo sacaron luego Y sacaron antes a Thea Que por cierto Finales de noviembre Obteniendo la lista legendaria exclusiva de evento Thea en el portal al fin Para los que preguntaban cuando se va a repetir Otro evento de Thea Ya no se va a repetir Ya simplemente va a estar en el portal para siempre Y luego continuamos a Finales de noviembre Expedición de duelos Ah perdón se me olvidaron las cartas de Origen de Gaia Y la SR Valquiria del mago La primera Gaia el feroz caballero Origen Esta carta puede ser tratada como Dos sacrificios para una invocación de sacrificio De un monstruo guerrero Solamente puede usar cada uno de los siguientes efectos De Gaia una vez por turno Puedes enviar un monstruo de nivel 5 o mayor Desde tu mano al cementerio Convoca de modo especial esta carta desde tu mano Durante la Battle Phase Este es un efecto rápido Puedes desterrar esta carta del cementerio Luego selecciona un monstruo en el campo Cuyo ataque actual sea diferente a su ataque original Su ataque se convierte en su ataque original Y bueno el primer efecto El de descartar un monstruo y poderlo invocar especialmente Te sirve muy bien para poderlo sacrificar Y convocarlo luego algo de dos sacrificios Esta bien esa parte Y el otro efecto te sirve más como para Si te hacen una pared de disrupción O algo así No importa Destierras Le vuelves a aumentar el ataque a tu monstruo A su ataque original O en caso de que tu oponente tenga Un buff Un ataque mayor También le puedes bajar otra vez su ataque A lo que sea originalmente Y listo Entonces esta decente Digo no la están regalando Y es su R Así que esta bien La carta SR La valquiria del mago Monster que tu oponente controle No pueden seleccionar como objetivos A monstruos lanzadores de conjuros Boca arriba Que tu controles para los ataques Excepto a esta carta Es decir siempre tienen que atacar a esta carta Entonces ya con eso tu puedes ponerle Un montón de cosas a esta Para hacerla ya sea más poderosa O que no pueda ser destruida Y listo Ya tus demás monstruos Si me van a ser protegidos también Vale Carta decente Ahora si Luego lo de Thea Y luego la expedición de duelos En donde nos van a dar Al caballero Sirena Y además de gemas También recuerden que siempre hay plantas secretas Esta es la segunda expedición de duelos del mes Se me hace un poco raro Pero bueno Y la carta es El caballero Sirena Mientras Umi Este boca arriba en el campo Esta carta puede atacar Dos veces En la misma Battle Phase Vale Está bien Y luego Principios de Diciembre Obten un duelista legendario Castillo de D Castillo de D Asalto Intenta llegar a lo más alto Y derrotar a todos los enemigos poderosos Que se interpongan en tu camino En la soleada de duelos Por fin se podrá desbloquear Un personaje de GX Muy popular entre los fans Alguien con madera del líder Asume todos los riesgos Ahora Debido a que Un personaje muy popular entre los fans Y que es el castillo de D Que ya sabemos que es muy parecido Al castillo del rey supremo Muchos están diciendo que es El rey supremo Pero debido a la frase Alguien con madera del líder No creo que sea el rey supremo Digo yo no vi la serie de GX Pero estoy seguro que no dice esto El rey supremo Esto más bien es alguien Que tiene como entrenamiento militar Y creo que el único es Axel Brody Entonces Si debería ser Axel Brody Las únicas otras posibilidades Que le veo Son los mismos personajes Que aparecen En esta temporada Porque creo que varios Tienen un poco de entrenamiento así O por lo menos Mencionan cosas de líderes Ustedes me corregirán Pero Yo creo que va a ser Axel Brody Se me hace un poco raro Que sea luego luego De su evento De duelista rondante Pero bueno Y una teoría Que quisiera dejar Es que bueno Ya sabemos que el castillo Es relacionado A lo del rey supremo Por como es Y todo eso Y el hecho De que ahora Nos estén dando Un personaje Que precisamente Se enfrenta Al rey supremo Y justamente En el castillo de D Creo que esto Nos va a indicar De que Muy pronto Puede salir El rey supremo Y que tal vez Ahora si ya nos den A los Evil Heroes Eso ya tendríamos Que verlo después Pero bueno También El hecho de que nos den A Axel También es algo muy importante Así que Vale Hay que esperar a ver Que va a pasar En estos días Hay que esperar a ver Si ya salen Las habilidades De Axel Brody Para asegurar Si o si De que este Sea Axel Brody Y que no sea De que Bye Pero Adrián Gecko O alguien así Vale Y luego de eso Listo Ya tenemos Todas las noticias De este mes Vale Aun siendo Un mes De Copa KC Aun así No está tan mal Nos van a estar Dando cartas Decentes Como el dragón Kachikochi Entre otras cartas Ya que también Nos van a dar Por primera vez Uno de rango Uno Y cosas así Y además Un nuevo personaje Que no sabemos Ni que onda No sabemos Quien es Y que tal vez Nos está indicando Otro futuro personaje Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Quien piensa Que va a ser Este nuevo personaje Cuales son Sus teorías Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden Suscribirse Al canal Ser un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau